Y aquí está el marco musical del Chato Corazón Ahora estoy Tiritiritito el Perú Y esto viste, esto ¿Cómo? ¿Cuántos recuerdos? Con cariño, eso Bienvenido a Chato Corazón Feliz aniversario LITEC Perú, producciones Ahí Nuevecito, nuevecito Chivadito Ahí va Vamos, arriba ¿Cómo? ¿Cómo lo cantamos todos? A ver ¿Cómo? Hay un vaso de cerveza Que llena a tomar veneno Ay, yo voy a Hay un vaso de cerveza Que llena a tomar veneno No llores, no se me merece Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Por favor Por favor Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Sigue, sigue, sigue Yo no tengo pan Yo no tengo pan Soy solito en el mundo Claro que sí Yo no tengo pan Soy solito en el mundo Solitario Solito Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Yo no sé Yo no tengo quien me diga ¿Por qué lloras? Porque sufrí Amamos la espalda Con cariño ¿Por qué lloras? Hay un vaso de cerveza ¿Qué cosa? Quiero tomar Dime, dime Y así olvidar todas mis penas No tomes, chato No tomes Con cariño No calles tu vida por ella Ella no te merece Ella no vale nada Hay un vaso de cerveza Que llena tomar veneno ¿Y cuántos quieren tomar? A ver, ¿cuántos quieren beber? Hay un vaso de cerveza Que llena tomar veneno Sigue, sigue ¡Ay, mira! Veneno para matarme Y olvidarte para siempre ¡Sírvate de hielo! ¡Sírvate de hielo! ¡Agüita de palito! Veneno para matarme Y olvidarte para siempre ¡Triste realidad! Yo no tengo pan, de mande Soy solito en el mundo Yo no tengo pan, de mande Soy solito en el mundo No llores Yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te sigo? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Yo no tengo quien me diga Porque yo es por quien sufre ¡La gente de allá es querido! ¡Oh, oh, oh, oh! Si tu un besito cuesta me dio Si tu un abrazo río me dio Si tu me dieras hueco entero Con mucho pangos y gozón Si tu un besito cuesta me dio Si tu un abrazo río me dio Si tu me dieras hueco entero Con mucho pangos y gozón ¡Río! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con cariño! ¡Ahí! ¡Iga, viva, viva! ¡Sin verdad, viva! Y ahora con el chato ¡Corazón! Así, 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 así Amigo Runa Laponte Y nos vamos a San Marcos ¡Con cariño! Con una vueltecita y otra vueltecita Con una vueltecita y otra vueltecita ¡Con cariño! ¡Y ese pasito chato, y ese pasito! ¡Achórate! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! ¡Con cariño! La gente de calzados Oriana En Caruaz ¡Porrachera! ¡Ebelichío! ¡Ay, ay, ay! Oriana Velázquez ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 rosa! ¡Andes, amigos! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Esos pechitos chato! ¡Esos pechitos! Coquetea, 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 coquetea ¡Con cariño! ¡Muévete pa' allá! ¡Ristarán, pollería! ¡Chifa, valería! ¡Cuber bautista! ¡El Saraucalo! ¡Yadín bautista! ¡Cintura! 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 Feliz aniversario Liteneru Producciones Chate corazón, chate corazón, chate corazón A mover el cuerpo, a mover el cuerpo, a mover el cuerpo, a mover el cuerpo, a mover el cuerpo Eso, y dale Una vuendecita, chato Otra vuendecita, chato Una vuendecita, chato Chato corazón Chiquitito pero poderoso Querido, amado Aplaudido por su público, chato corazón Así va Héctor Ramírez, Julia Garay Rubia Para Gaira y Geyson Añas querido